5 de septiembre, estoy con Luciana y su familia también. Al hijo no lo vamos a mostrar porque es menor de edad. ¿Qué síntomas trajiste, Luciana, y cómo te sentís en este momento? Bueno, vine con mucho dolor cervical, de espalda, de hombros, pero hasta con dolores de cabeza y demás, como todo esto contracturado. Y bueno, ahora lo siento muy relajado. Igual que el hombro, también me dolía en esta zona, y también ahora no siento nada. Y la cintura, la cintura y las rodillas que me molestaban un montón, ahora me doy como súper relajada. ¿No tenés dolor? No tengo dolor. ¿En el cuello qué sentiste en la sesión? En el cuello sentí como mucha presión de este lado, y de hecho después sentí como esto que se me aflojaba, que era como que no tenía tensionado y después se me empezó a aflojar toda esta parte, toda la cabeza, todo lo que siempre me molestaba. ¿En las rodillas qué sentiste? Y en las rodillas no siento el dolor ni el ruidito que sentía antes. Antes. ¿En la cintura tenías y también tenías en la parte de las dorsales atrás de los homópatos? ¿Atrás de los homópatos sentís algún cambio? Sí, más suelto. ¿Más suelto? Sí, sí, más suelto. Y tu hijo puede pegar al grito, ¿no? ¿Todo bien? También, sí. Estuvo muy relajado todo el tiempo. Pensé que se sintió bien. Buenísimo. Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por permitirme el video público, por saber que lo voy a publicar y eso me sirve para mi trabajo y para que la gente tome confianza en lo que hago. Por supuesto, muchos éxitos. Muchísimas gracias.